Hola, buenas tardes. Bienvenidas a la Cuarta Cumbre de Mujeres Juristas. La decana del colegio denunció la inexplicable desigualdad que sufren las mujeres juristas y criticó las malas prácticas periodísticas que contribuyen a la desigualdad en nuestra sociedad. Yo creo que en las dos cosas tiene mucha razón. Yo soy muy partidario siempre de la autocrítica. Hoy vamos a hablar, los ponentes van a hablar, yo voy a hablar muy poquito del mundo jurídico, pero desde luego en el mundo periodístico tenemos mucha responsabilidad en la existencia de desigualdades que existe, que son dos profesiones, la jurídica y la periodística, que probablemente tenemos cosas que hacer en común, trabajos que hacer para avanzar en la igualdad. Le doy la palabra al señor Ramiro García de Dios. Hemos tenido denuncias, peticiones y quejas que afectaran a mujeres internadas. Se hace lo que se puede porque quien tiene la decisión sobre la libertad no es el juez de control. El juez de control es un juez de garantía de derechos. Es un sistema que bajo ningún concepto se puede aplicar, ni por analogía siquiera, como si fuéramos jueces de vigilancia penitenciaria. Aunque es más completa la opinión, los centros de internamiento, centros de sufrimiento, espacios de opacidad e impunidad policial. Centros de sufrimiento sencillamente porque la privación de libertad apareja sufrimiento. Segundo, por las condiciones. Así como los funcionarios de prisiones, son funcionarios especializados, con un conocimiento de la labor que tienen que hacer, de la atención, etcétera, con unos organismos en las prisiones de asistencia, etcétera. Brilla eso por su ausencia en los CIEs, lo cual va a afectar después, y en este caso a las mujeres, en el caso de mujeres embarazadas internadas, a pesar de las previsiones de la ley de extranjería, sobre suspensión de los internamientos y expulsiones por riesgo de padecimientos precisamente a los embarazos. Y bueno, avisar simplemente que, por favor, que esa mujer embarazada fuera reconocida por médico especialista para precisamente prevenir los riesgos. Ahí lo que quien decide es el director, y si estima que por lo que le dicen los servicios médicos externos, porque atención, cuando empezamos nosotros, es que ni siquiera había servicio médico externalizado en los CIEs. Hasta el punto que simplemente acudía el SAMUR desde el 15 de diciembre del año 2009, que es cuando comencé. Y entonces estaba el centro a pleno rendimiento, tanto en hombres como en mujeres. Hacinamiento puro y duro. Aún recuerdo la salita donde meten a las mujeres, que atención, estaban tiradas en el suelo porque no había mesas ni sillas suficientes si se habían llevado las colchonetas para poder estar sentadas. Segundo paso. Mujeres víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de trata. ¿Qué hemos podido hacer? Pues sencillamente informar, primero a las mujeres, informar también a la dirección del centro, informar a la fiscalía en su caso. Después, en el resto de derechos, obviamente, van desde quejas o denuncias por deficiencia de asistencia sanitaria, deficiencias o carencias en la alimentación, deficiencias, por ejemplo, en las ropas. Al final lo que te alegan es que no hay fondos, que no hay dinero. Obviamente la mujer tiene una problemática distinta en la ropa. En la ropa interior, de elementos de higiene, porque claro, que también una mujer tenga que estar pidiendo continuamente tan pasos similares, tal, oiga, creo que es de puro cajón lo que estoy diciendo. Doy paso a Julio García Jiménez. Servicio de Atención Telefónica 016, un servicio que es hacer efectivo el derecho a la información que asiste a las mujeres víctimas de violencia de género. Motivos por los que las mujeres declaran o indican que no se dirigen a los juzgados, a la policía. Fundamentalmente, el primero, darle poca importancia que la violencia que se está sufriendo en el entorno de la pareja o expareja es algo que le toca a la mujer padecer, que le toca conllevar jugados para romper el silencio de ese maltrato. Se pone a disposición este servicio de atención telefónica, para que todas ellas tuviesen la oportunidad de iniciar ese camino a través de la recepción de información, así como de la toma de conocimiento acerca de los derechos, de los recursos, de los servicios, para facilitarles el camino de salida. Esto sí que sirve para iniciar ese proceso, es decir, para, desde un punto de vista absolutamente confidencial, desde un punto de vista absolutamente gratuito, inicialmente identificada la necesidad tanto de información, de orientación, se puede, en primer lugar, o derivar la medida en que así resulte oportuno a otros servicios o derivar a ese servicio de asesoría jurídica. Cuando se reciban llamadas de menores, se tiene suscrito un convenio para que sea la Fundación ANAR la que atienda esas llamadas. Llaman al teléfono, 75%, por cierto, mujeres víctimas de violencia de género, en torno a un 20-22% familiares allegados y en torno a un 3% de otros profesionales. En torno de agosto llevamos 620.000 llamadas acumuladas. Eso da cuenta de una necesidad subyacente y de un problema subyacente sustantivo. Hay un patrón en las consultas que se refieren desde, por supuesto, la denuncia, la orden de protección, las cuestiones del procedimiento penal, pero también todos los derechos y todos los beneficios, servicios que pueden asistir a la mujer y a sus hijos e hijas en el proceso recuperatorio. Y nada más, muchas gracias. Los datos son impresionantes. Me dejó especialmente impactado que el 9,2% digan que no denuncian porque piensan que es culpa suya la agresión. Doy paso a Marta García Cienfuegos. La protección internacional es la respuesta de la comunidad internacional cuando hay una ausencia de protección nacional, cuando se quiebra el disfrute de derechos humanos, de derechos fundamentales de las personas y no hay un acceso a la protección porque no existen los medios, porque no existe la voluntad de las autoridades o simplemente porque hay una persecución. Precisamente la Convención de Ginebra del 51 define quién es un refugiado, cuáles son sus derechos, sus obligaciones y también el principio fundamental, universal de la no devolución, que supone que no se puede volver a una persona a un país o un lugar, directa o indirectamente, donde vaya a sufrir riesgo o daños a su integridad física, a su vida. Entonces, ACNUR surge precisamente como organismo que vela por la correcta aplicación de esa Convención del 51 sobre eso. Ayudamos a las personas que son desplazadas forzosamente, estas son refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, también las personas apátridas. En 2016 había 65,3 millones de personas desplazadas forzosas, que el 51% eran mujeres y niñas. Sufren formas específicas de persecución que hay que detectar porque pueden ser los motivos de que estas personas sean refugiadas por sí mismas. Pueden ir desde la violencia doméstica o familiar, el matrimonio forzoso o temprano, el tema de la mutilación genital, la trata no solo por motivos de explotación sexual, sino por motivos de explotación laboral, planificación familiar forzosa, crímenes de honor, violencia sexual, e incluso en temas de orientación e identidad sexual. Es muy importante el tratamiento de las solicitudes de asilo, es un tratamiento diferenciado por motivos de sus necesidades específicas. Hay una protección efectiva por motivos de género. Y solo también decir que es importante tener en cuenta que hay en las mujeres, a menudo en las mujeres refugiadas, vamos a encontrarnos con situaciones de desconfianza, de trauma, de vergüenza, de culpabilización, miedo, cuestiones culturales, silencios, amenazas y prejuicios propios que debemos quitarnos y ponernos unas gafas más de un enfoque de género y entendimiento, sobre todo desde la perspectiva cultural de la otra persona. Pensamos en los refugiados como un problema temporal, a veces porque ellos mismos cuando salen de sus países siempre lo hacen con la esperanza de volver, pero por las cifras que has dado, si no lo he entendido mal, logran regresar a sus lugares de origen solo el 0,15%. Yo creo que es un porcentaje que nos da una idea muy aproximada de que ser refugiados es para siempre. Por último, damos paso a la intervención del señor Ángel Yuste. La población reclusada femenina en España es de un 7,7%. En términos absolutos, esto supone 3.958 mujeres. Lo que quiero decirles es que esto es más alto que el de la media europea, que está en un 5%. Las tipologías delictivas en las que las mujeres superan a los hombres y que básicamente se trata del homicidio y sus formas contra la salud pública, en las falsedades y contra la hacienda pública, que las mujeres tengan una mejor adaptación penitenciaria. Sin embargo, en cuanto al índice de sanciones, es ligeramente más alto. Si es cierto que las infracciones femeninas llevan menor carga de agresividad y suelen tener menor entidad. En cuanto a la distribución en centros penitenciarios, la mayoría de las mujeres está internada en departamentos de centros de hombres. Solamente existen tres centros que albergan exclusivamente población femenina. El centro de Madre I, el de Ávila y el de Alcalá de Guadaira. Las mujeres reclusas que tienen la condición de madres pueden tener hasta los tres años de edad a sus hijos consigo. Existen tres unidades intramuros para atender estas necesidades. En Valencia, Alcalá de Guadaira y Madrid 6. La administración penitenciaria cuenta además con tres unidades de madres externas, en Madrid, Sevilla y Palma. Por lo general, los programas terapéuticos no tienen una gran diferencia de género. Sin embargo, hay varios programas específicos para mujeres. El que tiene mayor difusión es el programa Ser Mujer. Se trata de dotar de recursos terapéuticos a mujeres que han sufrido violencia de género o que en su historial tienen un déficit de capacidades personales. El programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es otro programa que se hace en los centros de Madrid destinado a la sensibilización y a la formación en temas de igualdad, así como a la prevención de violencia de género. En cuanto a la participación de las mujeres presas en actividades, decirles que en cursos y talleres ocupacionales las mujeres participan en el 15,3% de las actividades, el 10,9% en las de difusión cultural, el 13,7% en actividades de formación y solamente están por debajo de su peso proporcional en la población reclusa en las actividades deportivas donde participan el 5,5%. Y si me permitís, 15 segundos, termino con una frase clara. Campoamor, la sobre política, pero creo que es aplicable. Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política para que la política sea cosa de dos. No podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras. Pues eso. Gracias. 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 Gracias.